Durante la tercera semana del mes de mayo, agentes de la patrulla fronteriza detuvieron un total de 6.700 migrantes indocumentados. En esa misma semana se reportaron 15 casos de tráfico de drogas y se aseguraron 5 armas de fuego. 18 personas fueron rescatadas del desierto de Arizona y 24 casos de tráfico de personas fueron interrumpidos por los agentes federales. Oficiales del Departamento de Aduana y Protección Fronteriza reportaron 6 aseguramientos de armas y municiones registrados desde el pasado mes en las garitas de Nogales, Arizona. El 16 de abril se encontró un contrabando de 3.049 balas dentro de la llanta de repuesto de un vehículo rumbo a Nogales, Sonora. El 17 de abril dos personas fueron detenidas tratando de cruzar rumbo a México con dos pistolas de mano escondidas entre sus ropas. Ese mismo día se aseguraron en otro caso dos rifles de asalto y tres armas de fuego. El 25 de abril se encontraron 2.800 balas calibre 50 y 100 balas calibre 5.5. El 1 de mayo se encontraron dos rifles de asalto en un vehículo y el 8 de mayo se encontraron 1.000 balas calibre 50 en otro automóvil. Todos los casos se registraron durante operativos de vigilancia en los carriles rumbo al sur de la frontera, en las garitas de Nogales, Arizona. En otro caso también registrado en esta frontera, municiones de varios calibres, pistolas de mano, dispositivos explosivos y cargadores fueron asegurados en un solo caso en la garita de Nogales, Arizona. Un total de 53.858 balas de distintos calibres fueron aseguradas en la caja de un vehículo tipo pick-up que se dirigía rumbo a Nogales, Sonora, pero fue detenido antes de salir de los Estados Unidos. Oficiales del Departamento de Aduana y Protección Fronteriza revisaron el vehículo y encontraron las balas, dos pistolas de mano, así como nueve dispositivos explosivos y 18 cargadores de munición. Meganoticias, Omar Chiquete.